Bueno, mi gente, les muestro a los pavos arriba. Esos pavos mantienen pendientes de mí. ¿Por qué? Porque cuando usted alimenta a un animal, habla con él, el animal hace un vínculo con usted y cuando no lo ve, esos animales han llegado hasta aquí, hasta la puerta de mi habitación a buscarme. ¿Por qué? Porque los animales hacen un vínculo con la persona que los alimenta. Por eso yo le digo a todas las personas que vienen a visitar la granja, que por favor hablen con sus animalitos, un perrito, una gallina, un conejito, hablen con él mientras lo están alimentando. Ese vínculo jamás lo olvida el animalito. Es más, lo ven a uno y salen detrás de uno. Así me pasa con los pavos reales. Están buscándome, están desesperados buscándome. Miren que no les digo mentiras, mírenlo. Y se vienen a buscarme. Y se vienen a buscarme. ¡Vaya para arriba, hermano! ¡Vaya para arriba! ¡Vaya para arriba, hermano! ¡Vaya para arriba!